Sí, también afecta a los ganaderos de la producción granadera. ¿Por qué? Porque en este tiempo, como todos sabemos, se escasea el agua. Hay abrevaderos, los abrevaderos donde se hacen para que agarren agua en tiempo de lluvias. Y a estas alturas, pues esos abrevaderos ya se les acabó el agua. Pero aquí el ayuntamiento está haciendo un programa de jagüeyes. Aquí están viniendo los ganaderos de acá elegidos y ya nos dicen sus necesidades. Entonces ya nosotros, como dirección, se las pasamos a la presidencia para que las ejecuten. Y son los que están elaborando el programa de jagüeyes en el municipio. Y que esperemos que ya se ponga en marcha. Pero ahorita no se puede por el problema que hubiera la vida electoral. Que no podrías andar haciendo cosas buenas que parezcan malas. Entonces, esto te pasa.